Tuvira le sortí del Ministerio de Justicia. Tuvira le ha dicho, primero que él sepa politicien, que él ha trabajado por el combate, que él ha trabajado por la revolución, y después le ha dicho que él no recorre más el mundo. Esa es la respuesta que él ha criticado directamente. Yo soy de acuerdo, se ve que él trabaja, pero tuvira ser cero. Tuvira la corrupción. El Front National le dice que los mensajes de tuvira ser poéticos son mensajes de la plus a dos. Tuvira la corrupción. Tuvira salió del Ministerio de Justicia. Bueno, dijo que ya no era política, que ya no era persona así. Bueno, le dice, yo soy combatiente, yo trabajo por la revolución. Y dijo, yo no recorro el mundo. Eso se lo dirigió a Ola. Y el del Front National dijo que el mensaje de Tuvira era un mensaje poético y un mensaje de la extrema izquierda. Totalmente de acuerdo. Esa es la verite. Soy Carlos Alberto Acosta Suárez. Si vuelves al Chancho, somos personas que salen a tu lares sociales. Mientras Carlos Alberto Acosta Suárez ha hecho otro intento de defensa de la Iglesia Católica contra el Terrorismo. Proyecto Mundial por la Paz del Medio Oriente. Merci bien a tus, Madre L.P. Merci bien a tus. Gracias. 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 Gracias.